Muevase, muevase, muevase Cumbia, cumbia Niña, lista Despacito, despacito, allá Niña hermosa, eres tan linda Eres como una rosa Niña hermosa Tus lindos gestos al verte me provocan Niña hermosa Me gusta verte reír Me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti Contigo soy muy feliz Me gusta verte reír Me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti Contigo soy muy feliz Tus ojos, tu boca, tu pelo Dame un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa Te quiero Vamos a bailar Vamos a bailar Niña hermosa Niña hermosa Niña hermosa Me gusta verte reír Me gusta verte llorar Me gusta verte llorar Tus ojos, tu boca, tu pelo Tus ojos, tu boca, tu pelo Dame un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa Niña hermosa Te quiero Paso de San Marzuchale Paso de San Marzuchale Claro que sí Vamos a seguir avanzando Más música Para que siga bailando Toda la gente bonita En esta noche de cumbia Noche de sabor Vamos a ponerle sabor A la voz De Jimmy's Ok, claro que sí Vamos a continuar Con más temas bonitos Más temas bailables A toda esa gente Que se dio cita En esta noche Ok, nos están pidiendo Música Algo de música norteña Que si la traemos Música